qué tal mi gente sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de este canal de juegos desde android aquí mi gente les traigo la nueva la nueva lo nuevo que trae el simulador pro usa la nueva actualización que acaba de salir ya hace unas horas o hace un día ya acaba de salir esta nueva actualización la cual la tenemos ya aquí y la hemos descargado ya exactamente está disponible en google play y también el apple store a todo lo que la tienen descargado pueden ir huyendo a descargarla aquí le daremos las novedades que atrae los nuevos cambios a la característica que esta nueva actualización trae desde ahora así que queda hasta el final de este vídeo que aquí te mostraremos qué es lo que trae o te diremos también que lo nuevo que trae después que fue lanzado bueno este juego fue reciente ya lanzado el 16 de agosto de este mismo año 2023 y ya este juego ha causado una revuelta entre muchas personas ya que todo el mundo lo estaba esperando no sé si tú estabas también esperando este juego dímelo aquí abajo en los comentarios y para el que no sabe esto es uno de los juegos que de simulación que se estaba esperando grandemente y ha lanzado un revuelo y ha venido trayendo una buena optimización de que se fue lanzando bueno han venido mejorando la optimización del juego la cual pesa un punto y pico de gigas y no tenemos aquí gratis ya que los creadores de este juego no tienen algunos juegos de ellos no tienen gratis pero no vamos a hablar de eso hoy vamos a hablar sobre las novedades las novedades y características que trae la nueva actualización que yo acaban de lanzar así que vamos de ya la nueva característica o con los cambios que hicieron fueron las misiones que ahora usan remolques propios o alquilados y ellos eliminaron dice aquí puntos de investigación en los precios también dice aquí que ellos que se puede alquilar remolques de contenedor grande a ajustar las luces y física de freiner cascada esas son algunas de los nuevos cambios de la nueva característica que trae esta nueva actualización ya vemos que podemos usar más remolques ya propios y alquilados también los puntos de investigación sobre precio ya fueron eliminados también podemos alquilar el remolque de contenedor grande la cual no podíamos hacer antes obviamente y ya creo que las luces se la acaban de ajustar y algunas cositas más que vemos aquí bueno también hicieron corrección de errores que aquí lo vamos a mencionar dice solución solucionaron los bloqueos y mejoras en el rendimiento en ciudades dieron corrección de espejos también y posición de desafíos y sonido del camión en pausa corrigieron esa parte también corrigieron la arreglada conexión del remolque del frente del cascade y problemas en el de agua nocturnos junto con correcciones menores bueno aquí vemos ya que han corregido algunas cosas que molestaban un poco y esto seguirá avanzando seguirá ocurriendo algunas y seguirán poniendo más y más y más correcciones harían porque en verdaderamente le falta un poquito más o le falta más a este juego verdaderamente yo siento que todavía tiene mucho que dar y ellos tienen que corregir bastante así que mi gente si le ha gustado este vídeo quiere más como éste no olvide suscribirse no olvide activar la campanita tampoco olvide compartir este vídeo y también comentar aquí abajo qué tal los saludos de este vídeo son para aquí somos de un uno transporte serrano y william lópez gracias chicos gracias chicos por estar atentos siempre al canal y a las publicaciones y a los vídeos que subimos aquí no olvides que si tú también quieres que te saluden algunos de los vídeos déjame acá abajo los comentarios un saludo y estaré respondiendo también y podrás salir en el próximo vídeo también no olvides comentar de qué te pareció esta nueva actualización así que nos vemos para un próximo vídeo y sacame de este lado ¡Suscríbete al canal!